¿Alguna vez se han preguntado cómo el marketing puede influir en nuestras decisiones de compra? En este video exploraremos el fascinante mundo del poder del marketing, especialmente en la promoción de productos que nos venden sueños y nos prometen milagros. Desde productos para perder peso, una simple botella de agua que se ha vuelto un objeto de deseo inalcanzable en todos los mercados, hasta la estrategia que se esconde detrás del marketing de Black Friday. Bueno, ustedes no se imaginan cómo sufrí yo haciendo este video, simplemente porque hice un poquito de investigación, así les traía como una información más exacta y no solamente hablaba como de lo que yo pienso o de lo que yo siento que sé, sino que les traía como cosas que sí son más verdaderas o que son verdaderas que encontré en internet alrededor de muchos de estos productos. Estos tests son conocidos como test detox o test para perder peso. Y el problema que yo observo con estos tipos de productos es que suelen vender la idea de un producto mágico que supuestamente limpia tu organismo y te ayuda a perder grasa. Hay miles de influencers promocionando este tipo de productos y personalmente, al investigar más a fondo los ingredientes, descubrí que hay cosas que son muy básicas. La mayoría es como una mezcla de té verde e infusiones herbales que te ayudan a desinflamar, a reducir la retención de líquidos y a veces a mejorar la digestión. Y bueno, a menudo estos productos se venden más o menos por 30 dólares, cuando en realidad todos los ingredientes que contienen son cosas muy básicas y económicas. Aquí es donde es muy importante aprender a leer la lista de ingredientes, porque como pueden ver, a veces esa lista de cosas es simplemente té, té normal, un té verde. Pero el marketing es el que te dice, esto te va a ayudar a detoxificar tu cuerpo, te va a ayudar a sentirte mejor. Que es cierto, un té verde a la larga en sus beneficios tiene muchísimas cosas buenas para tu salud, pero cuando te venden un producto de que esto te va a ayudar a detoxificar tu cuerpo, que te va a ayudar a verte de cierta manera, esto es donde el marketing se vuelve un poco así mentirosito, porque el cuerpo no necesita detoxificarse de nada, usted lo único que necesita hacer para detoxificar su cuerpo es dejar de comer basura y tomar mucha agua. Este tipo de cosas sí ayudan un poco con el metabolismo, a limpiar un poquito, son cosas, son tés que son diuréticos, entonces te hacen orinar más. Entonces esto a veces también te ayuda mucho con la retención de agua. Esto no es peso, esto no es quemar grasa ni nada de eso, esto es simplemente deshacerte de agua. La industria de los suplementos, especialmente la que es dedicada a la pérdida de peso, es una industria multimillonaria que se centra en la venta de productos que en ocasiones sí te pueden ayudar a cierta medida a perder peso, a controlar el apetito o a mejorar la digestión. Sin embargo, el problema surge cuando te prometen resultados milagrosos que no se cumplen y estos productos suelen venderse con frecuencia porque en nuestra sociedad hay muchas personas desesperadas por perder peso rápidamente. Por favor, no te dejes engañar y comprende que esta industria se beneficia al ofrecerte resultados rápidos cuando en realidad la pérdida de peso es sostenible, solamente se logra cambiando tus hábitos a largo plazo. Un té que a la larga es solamente té verde, que cuesta lo que cuesta, ese es el tipo de cosas que yo digo, eso es cuando el marketing viene y te pone esa trampa. Y bueno, este té no me parece tan terrible, pero me acuerdo que una vez encontré uno, que si lo encuentro se los pongo acá, ese té tiene un producto de hierbas, son unas hierbas que funcionan como laxativos. Y yo a veces pensaba, wow, hay gente que se está tomando este té todos los días, dándole como ese efecto laxativo al cuerpo que el cuerpo no lo necesita. Si el cuerpo no necesita un laxante y tú se lo estás dando, esto es muy malo para tu estómago, para tu digestión, para tu microbiota. Entonces, para tener como esa conciencia de que muchos de estos tés a veces pueden ser muy peligrosos. Y con eso me voy a mover a los quemadores de grasa, que también es algo que venden como en un tarrito dicen, pierde no sé cuántos pesos, pierde no sé cuántas libras o peso después de tomarte estas cápsulas. Y esto también me parece una de las mentiras más grandes de todas. El tipo de quemadores de grasas que yo conozco y que he visto, siempre son como una mezcla de cafeína, una mezcla de ciertas cosas que te ayudan a acelerar tu metabolismo. Y también hay cosas como el cayenne pepper, que lo he visto también, que es una pimienta así picante, porque cuando nosotros comemos cosas picantes, el cuerpo, la temperatura del cuerpo se sube, o a rise, no sé cómo se dice. Y en eso a veces quemamos más calorías y nuestro metabolismo se puede acelerar. Esto viene también, no sé, como de muchas cosas que ustedes pueden encontrar en la comida normal. Eso no quiere decir que ustedes necesiten comprarse este tipo de quemadores de grasas. A veces la cantidad de cafeína que tiene esto es una cosa absurda. Y también viene con productos y con cosas y con mezclas de cuantas cosas, que eso es muy malo para la salud hormonal, especialmente en las mujeres. Entonces, para que tengan mucho cuidado si alguna vez han caído o han visto esa trampa de esos productos que son quemadores de grasa, hay cosas que son un poquito más naturales, pero bueno, no me quiero como meter como en tan detalle con este tipo de productos. Simplemente quiero que ustedes entiendan que hay un marketing gigante y que el hecho de que un producto tenga una mezcla de no sé cuántas cosas, esto no quiere decir que te va a ayudar a quemar grasa. Te va a ayudar a suplementar, pero necesitas comer muy bien, necesitas aún ejercitarse. Y bueno, tienes que tener cuidado en lo que te estás metiendo, porque hay muchas cosas que si son tan altas, en cafeína no vas a poder dormir tampoco. Honestamente, este producto es uno de los peores que he encontrado hasta ahora. Promocionado por nuestra famosa Kylie Jenner, decidí investigar los ingredientes de este tipo de vitaminas y esto fue lo que descubrí. Los dos primeros ingredientes son azúcar o componentes del azúcar y las vitaminas se encuentran en cantidades mínimas. Básicamente, este producto es azúcar con el alrededor de 20% de vitaminas o de pronto menos y él tiene un precio de 30 dólares. Así que creo que no necesitamos discutir más sobre el tema. ¡Gracias! 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 Bueno, cuando yo me mudé a Inglaterra, yo tenía la idea de que era el concepto de Black Friday, pero nunca lo había vivido como lo viví allá. Además que lo viví de dos maneras diferentes. Yo cuando me fui de Colombia eso no existía. Yo sé que ahora eso existe prácticamente que todo el mundo porque se volvió obviamente un producto, o sea, ¿cómo se dice? Como un hijo del mundo capitalista para empujar a la gente a comprar más, porque pues en ese es el mundo en el que vivimos, ¿sí? Estamos llenos de tantas propagandas y advertisement de compra, compra, compra y compra. Y bueno, el Black Friday en estos momentos está prácticamente que en todo el mundo. Yo fui trabajadora de una warehouse. Entonces, si ustedes no saben cómo funciona una persona que trabaja en una warehouse, se los voy a contar. Cuando ustedes hacen su compra por internet, bueno, busca las cosas, entra todo, sale el pago, el pago está completo. Ahí hay una persona en, o sea, detrás de ese sistema con la orden. Bueno, yo trabajaba en una de las warehouses más caóticas y más bicis, ¿cómo se dice? Como más ocupadas, así se dice, de prácticamente de toda Inglaterra. Porque era Amazon como la primera y después venía esta, que vendía ropa, accesorios, carteras. Antes del Black Friday, yo me acuerdo cómo era la atención de todo el mundo, o sea, de los empleados, de los managers, de todo lo que llegaba desde afuera. Entonces, cada persona estaba en su departamento esperando a que abrieran en internet las ofertas de Black Friday y eso se volvía una locura. Yo trabajaba en esos días a veces hasta 15 horas. También cerca a la Navidad trabajaba también, más o menos eso. A veces, ilegalmente, o sea, eso no es ni siquiera legal, pero cuando tú te metes a trabajar en ese tipo de trabajos, tú puedes firmar un papel que diga, yo legalmente acepto que puedo trabajar las horas que yo quiera, porque es que hay mucho trabajo. No importa cuántos rumanos traigan de Rumania, cuántos polacos traigan, no importa cuánta gente de Nigeria traigan a trabajar en ese tipo de trabajos en el Reino Unido, nunca alcanza. Nunca alcanza porque es que la gente al otro lado que está comprando es mucho mayor a la gente que está organizando ese tipo de ventas. Entonces, yo como que conocí más a fondo el Black Friday, conocí más o menos todas las estrategias de precios y dije, mamá mía, es que es una cosa loca. Además que la estrategia de precios normalmente en ese tipo de productos que les digo, que eran accesorios, carteras, ropa, pues a la larga esas ofertas son ofertas chimbas, como dicen por ahí. Bueno, si de verdad quieres entender un poco más de la estrategia que utiliza el Black Friday, por acá te dejo una información para que la leas. Pero bueno, si ustedes están pensando en el Black Friday como para comprarse un electrodoméstico que de verdad están esperando comprar hace mucho tiempo, o quieren conseguir un curso también, sí, esto ya se ha extendido como a otros sitios, no solamente como de ropa y de cosas, sino prácticamente a todos lados, no me parece que sea tan mala la idea, sí, de que en este momento simplemente hay como descuentos más grandes en todos los productos que hacen. Entonces, esto es lo que yo a veces pienso como que wow, o sea, el Black Friday es como ese fruto que nos dio este mundo tan capitalista. Y con eso vienen pues cosas muy oscuras, sí, que es todo el labor que está atrás, toda la gente que trabaja alrededor de esto como yo, que es más o menos explotada, porque en ese momento uno puede decir, bueno, no sé, yo nunca me sentí explotada porque sí fui explotada, pero yo acepté hacer explotada, entonces no sé, ahí cómo van las cosas, pero bueno, yo trabajé en ese trabajo un año más o menos, yo sé que hay gente que lleva ahí muchísimos años y es un trabajo complicado y también pues viene como todo el consumismo que es tan extremo que causa un impacto ambiental gigante y bueno, todo como vieron en esas imágenes principales que pues que es una cosa que a veces da miedo, de que ese es el mundo en el que vivimos en estos momentos. Nunca imaginé estar hablando sobre una botella de agua que tiene un precio que está entre los 40 dólares y los 100 dólares y sorprendentemente esta botella se ha convertido en uno de los productos más vendidos y promocionados en la actualidad. Entonces, ¿por qué esta botella es tan famosa y tan deseada? Y también me gustaría saber en los comentarios si a ti te gustaría invertirle a un producto como estos. Bueno, como dice esta chica en uno de los videos, es que la hace ver más estética, o sea, la hace ver un poco más elegante. Entonces, en estos momentos ya no vivimos en un mundo que cogemos cualquier vaso o cualquier cosa que tengamos en la cocina, le echamos hielo, después le echamos agua. No, se necesita un Stanley Cup. Además, esta botella viene diseñada con esta cosita abajo que cabe perfectamente en el carro. Entonces, eso también es como un punto extra. Esta marca lleva en el mercado muchísimos años, de hecho, como 100 años. Y bueno, fue como en los últimos meses que esto se convirtió en un hit gigante. Hubo por ahí también como un video de una chica que el carro se quemó totalmente, pero la cup de Stanley Cup, lo dicho, estaba totalmente entera. Y supuestamente esta marca le mandó un carro nuevo. Estos siempre dicen que eso fue una estrategia de marketing y bueno, cogieron a todo el mundo en TikTok. Y en estos momentos no importa qué tipo de nuevo Stanley Cup salga al mercado, se va en segundos. Entonces, esto es como otro ejemplo del poder del marketing. Es una cosa increíble como un producto, solamente una botella de agua, se convierte en lo que se convierte hoy en día y vale lo que vale. Entonces, bueno, ahí ya les puse este videíto para reflexionar. Cuéntenme ustedes en los comentarios si han caído en alguna de estas cosas. Y nada, me ha encantado hacer este tipo de videos. Así que estén pendientes porque muy pronto les voy a traer más videítos como este. Eso es todo por hoy. Chao, chao. Chao, chao.